Cuando son, mire, vean. Uno campanea. ¿No, por cierto, lo que te costó el trabajo ahí? Póngalo en el fey todo, Laura. Toma lo de posto, exacto. Uy, miren a mí y yo lo coloco en el fey. ¿Cómo los trabajadores de posto hurtan espejos de las motos de los mismos?